Esto está guapo, ¿eh? La sección Cayetanas contra Ayuso. ¿Vale? Esta no la vimos venir, ¿eh? La sección de Cayetanas contra Ayuso, la verdad es que no la vimos venir. La verdad es que en la sección de Spanish Revolution pillamos vídeo de Cayetana con más Botox que Jorge Javier Vázquez ranteando contra Ayuso. Es algo que a mí se me pasó. Esquivamos esa bala, chicos. A ver. Vamos a ver. Cuando decimos que Ayuso es fascista, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué? Pregunta seria, bueno. Lo decimos porque... Es una dominem, yo te lo digo. Se utiliza mucho la palabra fascista para etiquetar a cualquier persona que tiene unas ideas que son más o menos contrarias al progresismo, porque fascismo es una forma de reducir a una etiqueta en la que existe un rechazo en el que hay consenso social. Es mucho más fácil etiquetar a alguien como fascista, que representa básicamente todo lo malo políticamente hablando, que cualquier persona, aunque sea analfabeta en ese sentido, pues puede identificar. Es mucho más fácil llamar fascista a alguien que hacer una crítica más o menos articulada de sus ideas. Es la razón por la que el abdomen del fascismo se utiliza cada dos por tres. Ejerce su autoridad con represión, con violencia, con propaganda, con populismo... A ver, esto es como muy vago, ¿no? Porque alguien que ejerce su autoridad con represión, con violencia, con propaganda y con qué más... Represión, con violencia, con propaganda, con populismo... A ver, por ejemplo, en Cuba se ejerce la autoridad con mucha más represión, con mucha más propaganda, con mucho más populismo que lo que se hace en cualquier espacio de España. Sin embargo, ninguno de los de tu cuerda llamaría a Cuba un ejemplo de fascismo. Entonces, quiero decir, estos son elementos muy abstractos. No hay represión, hay violencia y tal. Madrid no es una ciudad que se caracterice por la represión hacia sus ciudadanos o por la violencia hacia sus ciudadanos. Propaganda, tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, la propaganda que hace Ayuso no haría palidecer a la propaganda que hacen en otros territorios también del Estado español. Y bueno, el populismo, ¿qué quieres que te cuentes, sabes? Que esto lo digan los de Sparring Revolution, que Sparring Revolution saquen un clip hablando de populismo, la verdad es que es bastante risorio. El viernes harás directo jugando a Tears of the Kingdom, 100%. De hecho, el directo del viernes empezará a la hora que llegue a casa de entrenar, que será sobre la una y media, dos. Y estaremos hasta que me canse. La única autoridad, sin la necesidad ni siquiera de consultar. Pero todavía hay quien defiende esa actitud de estar por encima de todo como heroica. Yo pienso que muchos de ellos, por añoranza a una época franquica. Desde luego, toda la gente que ha votado a Ayuso, que apoya a Ayuso, es porque añoran el franquismo. Todo Madrid realmente añora el franquismo, por eso básicamente ganó en prácticamente todos los distritos, menos en Malasaña, ¿puede ser? Valleicas y todo el resto arrasó, pero bueno, está bien. Todos franquistas. Incluso gente que no ha vivido nunca el franquismo lo añora, tío, es de locos. Que desconocen lo que supuso esa época franquista. Un ejemplo de fascismo, o si no os gusta la palabra, de por qué cree que tiene autoridad por encima de la ley, es el hecho, por ejemplo, de que diga que no va a cumplir la ley de vivienda. No es el hecho de que digan que no van a cumplir la ley de vivienda, es que la ley de vivienda deja un espacio para que sean las distintas autonomías las que elijan si lo van a aplicar o no van a aplicar. Es sobre todo sobre las partes tensionadas, ¿no? Entonces, es cada comunidad la que tiene que decir si una zona está tensionada o no lo está para aplicar la ley de viviendas en cuestión. Entonces, la Comunidad de Madrid y otras muchas comunidades que también están dirigidas por los partidos de la oposición, lo que han dicho es que si dependen de ella, si dependen de esa comunidad, ellos van a hacer todo lo posible para no aplicar una ley que entienden que es nociva, y que yo también entiendo que es nociva. Si el gobierno, el ejecutivo, quería que esas leyes, perdón, no, si el legislativo quería que esa ley no fuese opcional, que tuviesen que aplicarlo todas las comunidades y tal, deberían no haber dejado ese espacio o esa herramienta para que sean las comunidades las que eligen si lo aplican o no lo aplican. Pero bueno, está bien que lo hayan hecho porque es una ley de mierda y cuanto menos se aplique, mejor para todos. Es el hecho, por ejemplo, de que al ministro Bolaños lo haya vetado, ¿no?, a un acto público. Al ministro Bolaños se le vetó el acto público porque estaba saltándose el protocolo en ese momento, ¿vale? Yo entiendo, el caciquismo va por el otro lado. El caciquismo va por quien se piensa que por ser quien es, por yo soy ministro y yo hago aquí lo que tal, y yo, la voluntad del pueblo está conmigo y por lo tanto tengo que estar ahí, aunque el protocolo diga que no hay espacio para mí porque el protocolo ya estaba anunciado desde mucho antes del momento en el que Bolaños acudió a ese evento. Entonces, el acto, en este caso, de autoritarismo-caciquismo era el que pretendía imponer Félix Bolaños porque por su polla morena y por ser el ministro, él tenía que estar figurando donde coño se supuestamente quería figurar, ¿vale? Tal vez no tenían opción de no dejar ese espacio por temas de constitucionalidad, por decir algo y darte bits. Muchas gracias, Geizek, por los 100 bits. A lo mejor si fuera obligatoria sería anticonstitucional. Pues mira, tío, mejor me lo pongas. A tener un poco de sentimiento patriota, ¿no? Esto de que no va de la pulserita, sino que va del respeto a la institución, ¿no? Pero es que creo que estaba... la ministra de Defensa sí que estaba en ese acto, porque por protocolo constaba que iba a estar la ministra de Defensa como representante del gobierno, punto. Y pues saludar a un ministro, pero claro, eso también va con el autoritarismo. Es súper autoritarismo. Súper autoritario. Este loco. De no reconocer a otros partidos políticos, ni tampoco los resultados democráticos de los otros partidos. Tío, parece como que tiene la... parece que le han licuado la cara con el Photoshop, tío. Tengo una herramienta que hace que a la peña, cuando le toca, se le quede la cara exactamente así. ... políticos, guiándose ya como única autoridad. Una característica fascista. ¡Fascista! Es... es... desde luego... desde luego es una locura. Estos son factos. Entiendo por qué Spani Revolution ha dicho tú, loco, vamos a colgar este clip. Este clip es redondo. El fascismo es ese populismo, la manipulación y la mentira, ¿no? Para hacer campaña. Claro. Ella viene a decir, pues, que quiso como el otro romper el acto y tal, ¿no? Cuando estaba escrito en el protocolo y ella misma había invitado a otra ministra y, de hecho, había otra ministra. Claro, porque estaban dentro del protocolo. Entiendo yo. Mira que a mí lo del protocolo me sudó los huevos, ¿sabes? Me hubiese sudado que hubiese subido Bolaños como que no le hubiesen dejado subir. Pero yo entiendo que cuando estás en esas instantes y demás, el protocolo significa algo. Y lo que vimos fue Bolaños saltándose un biombo de esto para meterse ahí e intentar, como una ratilla, a ver si podía colarse en el acto en cuestión. La ministra allí al lado de ella. Entonces, las mentiras se caen por su propio peso. Es de locos, sí, sí. La verdad es que la forma en la que está usted desmontando todo esto a mí me está dejando tibio. Otro rasgo de su autoridad es, al final, la limitación de las libertades. Sí, la verdad es mucha limitación de las libertades. Sí, 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 sí. Hay mucha. En Madrid, muchísima, la verdad. Está la gente en plan, ¿dónde están mis libertades? A ver, a ver. Ese día no quería que se hablara de que había una manifestación donde las personas... No quería que se hablara de que había una manifestación. Afectadas por las horas del metro, habían quedado en la calle y muchas de ellas están viviendo en campamentos. Reprimió esa manifestación no dejándoles llegar para manifestarse libremente como establece la Constitución. O sea, tú querías... Supuestamente lo que tú dices es que Ayuso debía haber permitido que mientras están haciendo el acto del 2 de mayo, me imagino que será un acto con sus ceremonias y su tal, no sé qué, tendría que haber dejado que una manifestación llegase para reventar el acto en cuestión. O sea, ¿qué querías? ¿Que representasen la batalla ya? No, tú no. Ayuso, tú te vistes tal y a nosotros les vestimos de franceses y os ponéis a pegaros muy fuerte en la calle. Madre del amor hermoso, tío. ¿Cómo están las cabezas, tío? Tío, de verdad. A esta gente le hace falta leer más y meterse menos botox. De verdad, tío. El rasgo fascista, habíamos dicho, es el que tiene que ver con las violencias, ¿no? El que tiene, a ver, violencia, sí. Violencia que tuvo cuando impidió que 7.000 mayores... 7.000 ancianos. Hostia, la de las... Iba a caer la de los ancianos, bro, ¿eh? Esto lo arreglaría un van a Miguelora. Sabía que iba a venir la de los ancianos. Trasladados a los hospitales en plena pandemia. De locos. De locos. ¿Cómo pudo hacer eso? Una vez más, utilizando la mente... Lo de los 7.000 ancianos, brother. Bueno, a ver. Esto es algo que me toca principalmente los cojones, ¿vale? Como madrileño, porque yo tengo memoria y no tengo memoria selectiva, como tiene esta gente. Vale, yo recuerdo que antes de... Ayuso es muy mala. Juntos, escribe separado. Muchas gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Mimi, en este caso, ya no es por Ayuso, es por la narrativa esta que me pone realmente de los nervios. O sea, yo recuerdo en 2020 como cuando había muchos periodistas y muchos políticos de la oposición que pedían al gobierno que se hiciese algo con respecto a la pandemia de la que se estaba hablando en todo el mundo en los primeros meses de 2020, lo que hacían desde la administración y desde el gobierno central era intentar acallar a estas voces, acusarlas de alarmistas, acusarlos de conspiranoicos, al jefe de prevención de riesgos laborales de la policía que pidió a los agentes de la Guardia Civil que tomasen precauciones, aquellos que estaban en la frontera y sobre todo los que estaban en lugares de riesgo, que si se pusiesen mascarillas y guantes de látex a ese señor le despidieron porque estaba generando pánico en la gente, ¿no? Porque este tipo de medidas al final lo que hacían era generar preocupación cuando no había nada de lo que preocuparse, ¿vale? Yo lo que vi es a un gobierno central que insistió en un relato en el que se nos decía a la población que no pasaba nada y que todo está controlado, ¿vale? Con la conivencia además de los expertos científicos como Fernando Simón, ¿no? Que nos dijo la famosa frase de va a haber uno o dos casos porque era poco conveniente para ellos tomar medidas en un momento en el que básicamente en Italia ya estaban en un estado de alarma brutal y estaba el ejército por las calles y la gente estaba muriendo en sus casas porque esa semanita era la semana del 8M y era una fiesta política que era muy complicada de perderse. Recuerdo a Carmen Calvo insistiendo a que la gente por esas fechas debía salir a la calle porque nos iba la vida en ello. Y recuerdo cómo uno, dos, tres días después de que fuesen las manifestaciones del 8M, de repente había estado de alarma y era muy importante no salir de nuestras casas. Y recuerdo cómo la primera ola de la pandemia, por culpa de estos políticos incompetentes que no tomaron ninguna medida, ¿vale? Con algo que se veía que estaba pasando ya, por ejemplo, en Italia. Recuerdo cómo estos señores estaban acojonados dando ruedas de prensa por la que habían ligado pollito. Y recuerdo también cómo esa primera ola de la pandemia se cebó, sobre todo en Madrid y en los principales centros urbanos que había en el país, ¿vale? Y recuerdo cómo las calles estaban vacías. Y recuerdo cómo las urgencias estaban colapsadas. Que haya triunfado la narrativa miserable y mezquina de esta gentuza. De que, bueno, claro, es que en Madrid se dejó morir ancianos en las residencias. Como si en esos momentos a Madrid o a cualquier otra autonomía le sobrasen sanitarios y le sobrasen recursos, ¿vale? Como si hubiese todo un ala médica que estaban de brazos cruzados cuando literalmente las urgencias estaban colapsadas y ahí no cabía absolutamente nadie. Cuando había gente que también aparte de las residencias estaba muriendo en sus casas porque no había ni medios ni recursos. Teniendo en cuenta que, por cierto, la Comunidad de Madrid le había pedido dos semanas antes de que fuese el estado de alarma al gobierno central que a ver si tomaba medidas preventivas o que qué coño pasaba con el COVID-19. Desde los periodistas mamporreros, que ahora están haciéndole el juego a esta narrativa, se les tacharon también de alarmistas. Y de buscar desestabilizar al gobierno y de ser unos machistas porque en el fondo lo que querían era que no se celebrase el 8M. Y esta gentuza todavía tiene la cara dura de los cojones, ¿sabes? De venir a decirnos que, bueno, es que Ayuso dejó morir a 7.000 ancianos en las residencias. Con el voto es ese tío que no sé cómo puedes ver, literalmente. La madre que... El mítico Miguel Lacambra. Sí, sí, el mítico Miguel Lacambra, que es un científico que se sacó literalmente de la punta de los cojones Antonio Maestre, y empezó a hacer, no, no, el 8M realmente no ha tenido ningún impacto en todo esto. Y no se trata de que el 8M tuviese ningún impacto. Es que no se tomó ninguna medida. Es que se animaba la gente a salir a la calle. Es que se daba un mensaje de tranquilidad que no era. Y lo que teníamos para parar esa primera ola, que nos golpeó con fuerza, la única herramienta que teníamos para paliar que nuestras urgencias no estuviesen colapsadas, eran medidas preventivas. Era decirle a la gente que no hiciese el indio. Era no invitar a la gente a salir a la calle porque la vida te iba en ello. Y así la primera ola nos pegó como nos pegó. Que éramos el principal país con más fuertes, por cada 100.000 habitantes. Durante un tiempo fuimos el país que peor y más afectado estaba por la epidemia del COVID-19. Para que venga ahora mismo esta gentuza, ¿sabes? A decir que es que, claro, Ayuso dejó morir ancianos. No mintió, mintió. Es fascismo, es fascismo, es fascismo. Teniendo en cuenta que el gobierno central hizo dos estados de alarma que fueron ilegales y anticonstitucionales y toda la verga en bicicleta, tío. Y Mardasca destituyó a Pérez de los Cobos por no revelarle que había una investigación penal en torno a todo esto. Sí, bueno. O sea, es que si nos ponemos a pormenorizar todas las aberraciones que se hicieron desde el gobierno en estas fechas, nos quedamos, vamos, estamos hasta mañana. Pero de alguna manera bastante audaz, bastante creativa, ha logrado que ahora mismo parezca que la culpable de la pedazo de hostia que nos pegó el COVID en la primera ola fue Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso sí que estuvo pidiendo al gobierno desde antes de que estallase todo, que a ver si tomaba alguna medida. Es que de verdad, tío, son unos impresentables, tronco. Tira el bulo y la difamación. Le echó la culpa a Pablo Iglesias. Hombre, es que Pablo Iglesias sí que salió por la tele. Sí que salió por la tele diciendo, bueno, es que con esto nos vamos a ocupar de la residencia, vamos a montar ahora un dispositivo con la UMED y vamos a llegar ahí, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. ¿Qué hizo Pablo Iglesias? No hizo nada. Se tocó los cojones. Le preguntó esto, en plan, ¿fuiste a visitar alguna residencia de las que dijiste que te ibas a ocupar cuando teníais el mando central? No, es que si miramos aquí, al final esto era responsabilidad de las autonomías, yo no sé nada. Sumando meses y perdiendo pelo a partes iguales. Qué cara dura, tío. Casi calva del todo ya. Le pedidmo de 89, gracias por la suscripción. Qué cara dura, tío. Eso sí, se vio varias series de Netflix completas. Varias series de Netflix completas y que se las vio el tío. De manera objetiva podemos ver que en la Constitución, en el artículo 148 establece que las competencias de los servicios sociales... Son de las unidades autónomas que ella gestiona. Mientras que Pablo Iglesias era el... Era el ministro de me toco los cojones, estoy en pandemia, pero para mí es más la época de ver series de Netflix a casco porro. Ministro y el ministerio una competencia estatal. Ya, ya, ya. No le gustan los pobres, los gitanos, los LGTBI. No le gustan. 900 días sin luz en la cañada, 1800 de ellos niños. Es fascismo puro esto. Esto es fascismo puro. ¿Otro rajo fascista? No le gustan los colectivos. No le gustan los colectivos, no le gustan. Por lo que sea. Que ya se entiende en el grupo de los elegidos. Quieren a España su imagen y se... Joder, macho. Qué pesada la hierbas, tío. Semejanza. Entonces, LGTBI, inmigrantes, pobres. Por ello a los ricos, pues les bajamos los impuestos y les quitamos el impuesto de patrimonio. Así un poquito, pues, ahondamos más en esa desigualdad. Ya para rematar, nos cargamos la sanidad pública, así favorecemos a la privada, nos garantizamos la riqueza para nosotros. El nivel de charocracia y sobre 9000, bro. Es la charocracia... Madre del amor es mía, tío. Es la hierba. Sí, sí, es que tiene... Es una mezcla entre... Es como una mezcla entre charo, cayetana y hierbas, ¿vale? Todo se ha mezclado junto y ha salido como una especie de... Simbioide extraño, ¿sabes? Está guapo, está guapo. Nuestro hermanito y nuestro silloncito en el futurito. Las cosas por su nombre. Está bien, fascismo puro, sí, sin duda. A la caña. Te lo juro, ¿eh? Un farcista, tú. Hostia, para que estén echando mano de estos comunicadores, tienen que estar bastante desesperados esta gente, ¿eh? De Ivorcast, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño, tío.